Los liberales sabemos bien que el libre comercio es un motor muy poderoso de progreso, gracias al cual cientos de millones de personas han salido de la pobreza. Las mujeres pueden ser las grandes beneficiarias del comercio, siempre y cuando cuenten con el poder y la protección necesarias para su talento. Europa hace negocios con países como Irán o Arabia Saudí, donde las mujeres viven en un régimen de semiesclavitud. Solo el 20% de los acuerdos comerciales de la Unión Europea hacen referencia a los derechos de las mujeres. En adelante reclamo que todos los acuerdos que se firmen incorporen disposiciones vinculantes y exigibles al respecto. Es muy significativo que los actuales enemigos del comercio, desde Trump hasta Billers, sean también enemigos de la igualdad de género. Los reaccionarios siempre tratan de preservar ciertos privilegios. Por eso las mejores armas que tenemos contra ellos y a favor del progreso son precisamente el comercio y la igualdad. Muchísimas gracias. 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 Gracias.